El primero de julio, en México, 89.123.355 ciudadanos podrán acudir a las urnas a emitir su voto, debido a que cuentan con su credencial de elector actualizada de este universo. En Tabasco, la población que integra la lista nominal y podrá hacer efectivo su sufragio es de 1.687.618 personas. Una de las premisas que en este proceso electoral tomará relevancia es el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, debido a que 181.256 ciudadanos se registraron para emitir su sufragio desde cualquier parte del mundo y, por tanto, integran la lista nominal de residentes en el extranjero. Los mexicanos radicados en otros países podrán hacer efectivo su voto para elegir presidente de la República y senadores. En el caso de los estados de Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Yucatán, Jalisco, Guanajuato y Morelos, los mexicanos que tengan credencial de elector en estas entidades elegirán gobernadores o jefe de gobierno. En el caso de Tabasco, los tabasqueños que viven en otros países no podrán emitir su voto para elegir gobernador, debido a que la ley electoral del Estado no contempla el voto de tabasqueños en el extranjero. Los países donde más mexicanos tramitaron su credencial de elector y podrán emitir su voto el próximo 1 de julio, de acuerdo a los registros son Estados Unidos, donde pueden votar 152.337 mexicanos, en Canadá 6.960, en España 3.637 personas, en Alemania 3.145 mexicanos, en Francia 2.464 ciudadanos y en Unido 2.199 mexicanos. Los estados en los que recibirán más votos de mexicanos radicados en el extranjero son Ciudad de México con 28.616 ciudadanos, en Jalisco 16.453, en Michoacán 14.242, en Guanajuato 11.532, en Puebla 10.811, en Estado de México 9.999 y Tabasco 1.026 mexicanos. La vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, María Elena Cornejo Esparza, dio a conocer que el voto de los mexicanos que radican en el extranjero es importante porque de una u otra forma contribuyen al desarrollo del Estado. Hay un arraigo, la tierra nos llama, el lugar de origen nos llama, pero la mayoría de la gente que se va, aunque ya tiene una residencia y una estabilidad económica en otro país, sigue mandando recursos y sigue de alguna manera influyendo en la economía y en las condiciones sociales y políticas económicas de este país. Entonces es fundamental que pueda tomar decisiones, darle el derecho de que pueda decidir cómo quiere que siga desarrollándose o creciendo este país. Está absolutamente en todo su derecho, esté donde esté. Fueron enviados, tú sabes que se imprimieron las boletas con todo este tema de Margarita Zavala, pues ya todos los votos del extranjero ya habían sido enviados, esa fue una de las razones por las cuales no se pueden reimprimir boletas, no puedes hacer boletas distintas para el extranjero que para la ciudad, para el país, porque la boleta debe tener las mismas características. Los mexicanos radicados en el extranjero deben enviar su voto en la modalidad postal a la sede del INE en la Ciudad de México, donde se recepcionará su documentación antes de las ocho horas del 30 de junio del 2018 para que pueda ser contado. Cornejo Esparza informó que para contar los votos de los mexicanos en el extranjero se instalan mesas de escrutinio y cómputo en donde funcionarios del INE abren las cajas que contienen los votos y los depositan en las urnas. Durante todo el procedimiento son observados por los representantes de partidos políticos. Se hacen mesas de escrutinio y cómputo en función del número de votos que están registrados en la lista nominal. La información se les envió por Distrito Federal y regresan, hay un código de barras donde se puede identificar el distrito, se clasifican por cada uno de los distritos, se hacen mesas de escrutinio y cómputo en la suma de distritos, se abren los sobres, están en una caja, se abre cada sobre, no se revisa el voto, se abre el sobre, se checa que esté en condiciones que no esté alterado, que no esté roto y en la urna se deposita el voto sin ser revisado. Se mete en la urna y luego ya se cierra, se tiene la urna lista, se muestra a los presentes, a los representantes de los partidos políticos que están presenciando el escrutinio y cómputo. Y a partir de ese momento, cuando ya están en la urna, entonces ya viene el procedimiento igualito al que tenemos en una casilla normal. Sin duda, hay interés de los mexicanos radicados en el extranjero para participar en la jornada electoral del primero de julio. Tal es el caso de Gabriela Martínez, mexicana oriunda de Tabasco, quien desde hace seis años vive en España. La tabasqueña señaló que tuvo muchos problemas para poder cubrir los requisitos que emitió el INE para que los mexicanos puedan sufragar desde otro país. La verdad es que conseguir poder votar, bueno, es la primera vez que voto en el extranjero y no ha sido fácil, no ha sido fácil porque el sistema es un poco complicado, te marca muchas irregularidades. Yo me he ganado este derecho a votar, porque he estado muy pendiente. Pero tengo que ser justa también y decir que sé que otros compatriotas no han tenido ningún problema, que ellos han rápidamente, se les aceptó la solicitud como procedente y bueno, sin mayores contratiempos. Aunque no estoy en México ahora, yo no descarto a largo plazo regresar a México, ahí está mi familia, ahí tengo yo pues mis raíces, mis querencias y también creo que votar, además de un derecho, en estos tiempos debemos estar muy conscientes de que es una obligación y un compromiso. Hay que ir a votar y votar de la mejor manera posible. El voto de los mexicanos residentes en el extranjero es importante porque siguen siendo ciudadanos mexicanos y aportan al fortalecimiento de la democracia y su opinión contribuye a elegir a los gobernantes que toman las decisiones que a todos nos importan. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández.